¡Bien! ¡Aquí a Venezuela! Karina, deleitó con su inigualable voz y talento a este público que asistió al segundo festival venezolano, El Chicago. Aquí estoy de nuevo, aquí estoy otra vez. Anteriormente te había visto, estabas preciosa, ahora estás espectacular. Oye, cuéntanos, cuéntanos. Mira, me operé, me corté un pedacito del estómago, un pedacito, porque ya yo no estoy en edad para hacer esas locuras, pero sí, efectivamente me hice la manga gástrica y bueno, me ha ido muy bien. Pero advierte que esta cirugía no es recomendable para todos. Las consecuencias sí son incómodas, o sea, te da muchas ganas de devolver, o sea, sientes mucho malestar. No puedes, por ejemplo, comer y beber a la vez, o sea, beber no alcohol, pero beber agua, por ejemplo. Todavía no me he dado cuenta de la flaca, todavía tengo la gorda alborotada, quiere comer, quiere salir, quiere beber, ella cree que está libre. Libre también se siente su hijo transgénero Sander, de 17 años, quien completó el proceso de reasignación de sexo y ha recibido el apoyo incondicional de su madre. Él siente paz en su proceso, no porque yo se la dé, sino porque él es un guerrero y yo soy quien lo acompaña, quien lo guía y quien firma los papeles por lo pronto. Pero muy poquito, dentro de muy poquito tiempo ya será una persona adulta y ya tomará sus decisiones como siempre lo ha hecho, ya sin mí. Así que este camino ha sido un camino maravilloso. Le doy gracias a Dios por tener un maestro en mi casa tan importante, tan maduro, tan humano, que ha venido con una tarea importante y la ha cumplido a cabalidad. Hemos tratado de ser los mejores padres y creo que hemos sido grandes padres y que solamente niños especiales le tocan a gente especial. Fue a los 11 años que anunció su decisión a su familia y la artista acogió su petición y la compartió con su público. Me ha abierto todos los horizontes. Creo que tienen que abrir sus mentes, sus corazones y educarse. O sea, yo también me eduqué para este proceso. Me sigo educando y sigo aprendiendo del proceso de ser una persona transgénero. Pero ahora el jovencito ha pedido privacidad, algo que ella ha entendido y respetado. Lo de no hablar mucho del tema también puede ser de que él ya está en sus 17 años y como que él ya de ahora es como que, mami, yo aquí ya no quiere aparecer, ya no quiere que le tome fotos, ya es más difícil porque también yo tengo que respetar su privacidad, su vida y él tampoco tiene la culpa de que yo sea una personalidad pública. Así que sí, ya no quisiera hablar mucho más de ese tema, pero bueno, yo también soy mamá y yo hablo de mi proceso, que yo tengo también derecho. Y por eso, muchas gracias Karina. Gracias por venir y gracias por estar presente siempre. Deseándole siempre lo mejor, en Chicago, Aureliano Salgado, Primer Impacto.